Exactamente, ya viendo el percal, ya el año que viene vamos a sacar los cuplés negativos. O cuplés tántricos también pueden ser. ¿O no? Acordaos que hay tres nuevos, ¿eh? Son de tres palabras, cojones. Dí las dos primeras. Seguro que nos falla un tío. Pa' ti es fácil decirlo. El primero de los cuplés de tres palabras que no puedo decir la entrada, pues entonces ya los estoy contando, cojones. Tercio del cuplé. ¡Vámonos! El primero está dedicado a esos partidos políticos que siempre cumplen sus palabras. ¡No! Es... ¡No! El segundo va dedicado a la alcaldesa eterna. Rita. Juicio. ¡Rip! Para los que creéis que vaya a terminar el día de hoy bien, ¿eh? ¡Para, para, 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 para... Coeficiente, infanta, Elena. ¡Para, para, 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 para... Dedicado al amor de nuestra vida que puede estar aquí delante. Bueno, alguna vez en la vida no hemos equivocado, ¿no? Y no pasa nada Por ahí no Dedicado a todos los románticos que hay aquí Aniversario, olvido, macoca Al juramento que todos habéis hecho alguna vez en la vida No bebo más Que no se pierdan nunca los juegos de barrio Piedra, papel, canto La peor frase que se le puede decir a un hombre Eso da pena A ese hombre que quiere hacer un muro y que lo pague otro Y el último dedicado a ese hombre que decía que con seis palabras se puede hacer un relato Oscar ¿Guay? Las palabras son solo una excusa Perda para llegar a donde yo quería llegar A un estribillo añeco Y que vuelas a lo que se dice un estribillo de verdad De verdad Gracias